Yo creo, aunque no pueda, pero no entiendo Y la verdad después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da todo, yo sumo y no me da la cuenta Y no logro encontrar el error Estoy tratando de explicar lo inexplicable Estoy queriendo descifrar lo indecifrable Yo creo, aunque no pueda, pero no entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe a la mano Yo creo Ni la verdad no sé Ni la verdad no sé ¿Cómo puede ser? Que algo que no puedo tocar Sea más real de lo que puedo tocar Que algo que no puedo oír Sea más real que lo que puedo oír Es como el viento Sé que lo siento Y no lo puedo ver Yo creo Aunque no pueda ver Lo entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe a la mano Yo creo Ni la verdad no sé Ni la verdad no sé Después de darle tantas vueltas No más uno nunca me da todo Yo asumo y no me dan la cuenta Y no logro encontrar el error